Aplausos 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 A nombre de la Federación Departamental de Hijos y Nietos de los Beneméritos de la Guerra del Chaco A nombre de la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba Les damos la bienvenida a todas nuestras autoridades que nos honran con su presencia en esta ocasión Fecha histórica, 14 de junio de 2023 Conmemoración de los 88 años del cese de hostilidades de la guerra del Chaco Reiteramos la bienvenida a nuestras autoridades que están junto a nosotros Saludamos a la Presidenta de la Federación de Hijos y Nietos de Beneméritos de la Guerra del Chaco Saludamos a la hermana Susana Solís que está junto a nosotros Asimismo saludamos al Presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba Hermano Juan Carlos Iraola Asimismo contamos con la presencia del Senador Hermo Pérez Está junto a nosotros a nombre de la Asamblea Plurinacional Asimismo contamos con la participación de asambleístas departamentales Hermano Sergio de la Cerda Está junto a nosotros Asambleista Departamental Isabel Collarana Y por supuesto la Delegación y Comitiva también de la Alcaldía del Municipio de Cercado Contamos con la presencia del Coronel Taén Javier Ismael Flores Jifre